para poder optar al puesto de honor y después de ver este salto, naturalmente ya no podemos pensar en ello Kunjar, ahí ven ustedes el marcador, lo han visto hace un momento partía con 9.50, la nota más baja de las 8 que han pasado a la final de este aparato de salto 9.50, repitió la nota y casi casi nos atreveríamos a decir que ha sido un poco alta pero donde hay problemas es cuando se optan a los puestos de honor y ahora no les importa demasiado a las jueces dar una nota un poco benevolente su cajara carpado, mejor salto este sin duda que el anterior ahora espero naturalmente de lo que opinen las jueces que son las que deciden la puntuación aquí tenemos en primer plano a Mugina mientras se está preparando para saltar Filatoba a su compatriota 9.60 la mejor nota que ha obtenido Kunjar de la República Democrática Alemana en salto de todas formas debe ser la última de las 8 9.55 la media de esta tarde lejos de fin que щel a mucha gente recibió un momento